Hola gente de youtube estamos aquí para un nuevo vídeo del canal de Katrin osea pues puse una nueva intro porque si me da la gana pues bueno pues no creo que se me vaya a olvidar vamos a grabar el primer capítulo de Naruto Bladeshinosuke o como se llamaba? todo para decirles que he avanzado un poco para poder presionarlos con los personajes de pronto dije que lo hace la tata esto va a durar mucho y 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 hasta el 100% y 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 El cuarto Hokage, el sexto Hokage, pero en Boruto, y Gara de la Arena. Pues obvio que aquí no hay nada, solo esto es este. Summon, vamos a encontrar lo que queramos, pero con restricciones. Tengo, a la suerte, vamos a ver que nos pone. Ninja Pearl! Ninja Pearl! Yo no sé editar cosas, así que pues bueno. Voy a hacer una mini pauta. Pero pues ya estamos. Es un ojo Te dije que me iban a salir Cosas buenas Chido Ok No puede que esto cumplir Ah, que es esto Ya rota Next, next 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 Vamos a hacer Vamos allá Venga, ahora Especialmente tengo la ruta de roca y el cuarto Y también tengo el sexto Kokage Exacto Y este el carro Chitamos Ok, pues ahora Acá Vamos a hacer Vamos a hacer y 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